Yo creo que soy medio pendeja palma Hola chicas, ¿cómo estás? Escucho tú Es que soy medio pendeja Pues les dije y les prometí Que sí iba a bloguear todo el proceso De mi amiga de su boda porque ya me dijeron Varias que también se van a casar Entonces quieren tener ideas de salones Y todo eso, así que pues lo que ustedes me digan Pues yo trataré de cumplirles Aquí estoy yo en la parte de atrás Mis amigas están aquí adelante Al ratito se las enseño ahorita porque están manejando Pero ahorita nos vamos a Ir a un salón Al salón Villa de Aragón Queda ¿Por qué metro? Creo que Aragón Bueno vamos a ir por allá, ya les estaré diciendo Estamos pues en el carro Pero ya si ustedes no van en carro Ya les estaré diciendo más o menos por donde queda Y después de ahí Tenemos otra cita en otro salón Que queda como a 15 minutos de allí Y vamos a ir a otro Pero no podían en ese horario Entonces pues ya lo cancelamos Y espero que me dejen grabar ¿Por qué? Porque luego se ponen medio payasitos Si no pues trato de grabarles escondidas O a ver cómo le hago Pero pues yo les grabo ¿Va? Y qué les cuento El fin de semana pasado fuimos a tres salones De esos tres salones nos gustaron dos Dos salones nos gustaron El primero fue uno que se llama San... Hacienda ¿Es Ex Hacienda o Hacienda? Ex Hacienda Ex Hacienda San Pablo del Medio Malcolm el del Medio Este... Y estaba bien padre Pero si está esta cara 500 pesos el boleto El más... El paquete más económico Y este... Está muy bien la verdad Si sí me gustó mucho De hecho lo vieron en mis historias de Instagram Todo ese rollo Y después nos fuimos a otro salón Que también... No me acuerdo cómo se llama No me acuerdo la verdad Pero estaba... Estaba bien feo Hasta los manteles sucios No, no, no O sea... Estaba feo Y no estaba tan económico Para lo que te ofrecían No, déjame Tú habla, tú habla Dejen de eso Me hablaron El servicio Aparte de que no me gustó En lo personal Me hablaron en la semana Y me dijeron que si ya había buscado He encontrado el lugar No manches Todavía te hablaron Ah, exacto Y bueno No, pues para ver este Si... Si... No este lugar Si no para que lo hagas aquí Así de... Perdón No, es que estaba feo Estaba feo ¿Y qué le dijiste? Diga, sí, lo voy a checar Gracias Gracias ¿Te habló la misma señora De la vez pasada? Sí, la misma Y después nos fuimos a la casa De la casa del Indio Fernández Que queda en Coyoacán Yo no conocía Por calle Albañiles Eje 1 norte Hacia Fogoneros Esa señora siempre Continúa durante 800 metros Bueno, fuimos a la casa del Indio Fernández Yo no conocía nada de ese señor Yo le comenté a mi mamá Oye, ¿conoces al Indio Fernández? Sí, sí, sí lo conozco Bueno, sí lo conocí en películas Y no sé qué Y yo Y también mi suegra, ¿no? Al parecer era de los años Donde se hacía la televisión En blanco y negro ¿Sí era así, no, Abril? Sí Por eso no lo conocí Era de Victoria Cuando Pedro Infante era de color Exacto Entonces cuando la gente No tenía color Bueno Perdón que me pause Pero es que están aquí Con la señora del MAPS Y fuimos Súper bonitos De hecho se los enseñé En mis historias de Instagram Súper padre Solo te rentan el espacio Perdón Yo ahí sí lloro De hecho mi mamá me dice Es que está bien caro allí Porque allí se filmó La novela Nosotros así Ahí se filmó la de La novela de No manches 60 mil pesos La pura rentada del lugar Pero les voy a decir Algo que a mí me sorprendió muchísimo Y se los tengo que decir Había un Una boda que nos enseñaron Porque ahí al parecer Hay puras bodas Pipiris nice Puras bodas De gente así Toda alzada Ya Este Háganle cuenta Que nos estaban enseñando Una boda Que tuvieron allí Y ellos Tienen unos baños Pero ellos decidieron Hacer otros baños Porque iba a haber mucha gente Pero hicieron Unos baños Desde cero ¿Saben? Cuesta 60 mil pesos La rentada del lugar Pero Los simples baños Les costaron 80 mil pesos O sea Yo no invertiría Más en baños Me hubiera puesto Las cajitas azules De los Los albañiles Pues ya llegamos Miren Rebeca Miren Nos va a estar acompañando También La Godzilla Ya ves que así Les dicen a las nuvias Que ahorita está relax Aún no se pone crazy Ay mira que bonito Se ve aquí Está bien bonito ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aquí está muy bonito Este de aquí Está muy bonito Sí Siento que es como El concepto que estás buscando Ajá Que salón Con jardín Pero aquí ya está Como que ese concepto Así como jardinesco Y por ejemplo Yo la ceremonia Si contratan el jardín La ceremonia Puedes ir en el kiosco Si contratan el casino Puedes ir en el jardín No me gusta el kiosco Ajá Está muy bonito Y se te vería padre ¿No? Ahí está entrando En el kiosco Y toda la cosa Pues nos está gustando ¿Verdad? Nos está gustando Para las chicas Que se vayan a cazar También Pues les enseño Esta opción Ya ahorita Vemos los precios Y fíjense que A pesar de que hay caballos Ay yo respiro No huele a popis De caballo Entonces Está súper limpiecito O sea Si lo tienen bien cuidado El salón Cristal Está súper hermoso La verdad Yo sí veo a Abril Yo sí veo a Abril Cazándose ahí Ay En el kiosquito En toda la cosa A ver si está súper bonito La verdad Te trata de vender No es forzado No es como que Te la queda mejor Ajá Pero sí te Te da Como de Ah no manches Está chido ¿No? Está Aparte te da flexibilidad Exactamente Para poder mover Algunas cosas Que tú no necesitas O sea Se acopla A tus gustos A tus necesidades Eso me gusta a mí Cuando sí realmente Quieren vender Saben vender Y aunque te vayan a Dar En paquete más caro No Aunque te vayan Simplemente Con que te sepa hablar Es más que suficiente A comparación De la hacienda La patera La verdad Ahí sí Hasta el servicio Fue Fue nefasto Fue nefasto No la verdad A mí no me gustó Si avanzas Porque ya me estoy Voliendo de calor El que le encantó a Abril Es el más caro Como siempre ¿Costaba 700 pesos El boleto? Pero te incluía todo Todo excepto la ceremonia O sea 6 mil pesos más Tenías que pagar Ustedes lo pudieron ver En los clips Que ya les enseñé O sea Está padrísimo Es el que le gustó a Abril El cristal Y Ya Abril ya se vio ahí Casándose Está muy bonito Si tienes que pagar 6 mil pesos más Para hacer el de El de la ceremonia Pero creo que lo vale Por todo el arreglo Que te dan Las luces Se ve resistidas Sí o sea Por todo Y aparte Este No sé Siento que nos incluía todo Ahorita ya nos vamos Al otro salón Está a 5 minutitos Una hora después Pues Pues ya llegamos Ya llegamos A El otro salón Que prácticamente Estaba como Al lado Y nos fuimos A dar una vuelta Como de 20 minutos 40 minutos Este es el mandala Y se parece muchísimo Al otro Y de verdad Parece que es Hasta el mismo Vean O sea Parece que es Hasta el mismo Igual Está el lienzo Charro Entonces No sé De qué se trate Esto Algo me dice Que a Abril No le va a gustar Yo viendo Lo que Abril Quiere Y no hay aquí Nadie Que nos reciba No sabemos A quién preguntar Es Mal recibimiento Siempre saluda Abril No le va a gustar Ahorita te mando Ahorita te mando Pésimo servicio No me gustó Cómo atendió No pero Se ve que Él no es el Ni siquiera sabía Pero pues es que Me hubiera dicho Soy chavo Estás de acuerdo Me hubiera dicho Voy a estar de vacaciones Te va a atender Tanto Ajá Personas Pero nos dejan ahí Ahí paradas Tuvimos que marcar Para saber qué onda Pues si vas a dejar Encargado Al menos que te sepa Manejar las cosas Déjalo bien Déjalo encargado bien Exactamente No definitivamente Bueno a mí no me gustó Tanto ¿Verdad? ¿Sí o no? Es bien importante Este lo de Lo de la Lo de la atención Sí claro Miren costaba 500 pesos El más barato Y el otro costaba Ah no El más barato 400 pesos Y el más caro 500 pesos Pero la verdad Como vieron en las imágenes No vale mucho la pena Se ve todo improvisado Se ve O sea no 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 a mí A mí no me gustó A mí tampoco A mí tampoco Y a ti Rebe Y tampoco No pues Descartadito Quiero que vean Esta Quiero que vean Esta delicia De taco Y yo ¿Quiere que vea que veo? Es un Mishiyote Es mi primera vez Se está estrenando La semana Ah entonces Sí puedes Me los llevo Mi compañero Antier Yo creo que te quería muerta Ay Yo creo que se quiere Quiere tu cuerpo Exacto Algo me dice Que se quiere deshacer De ti Miren Están bien deliciosos Estos tacos Mucho Mucho Más tarde Venimos por unas crepas Aquí a Coyoacán Ahorita les voy a enseñar Para que ustedes Las vean Están bien padres Ahorita se las enseño Venen Miren esta crepita Ya no nos pudimos Quedar en Coyoacán Porque hay muchísima gente Ya nada más Trae Chocolate Espérame Espérame Trae Chocolate Kit Kat Trae Kinder Bueno Y no me acuerdo Si trae también Crunch O O cuál otro Ay no me acuerdo No me acuerdo Del otro Pero vean Está obscena Vean nada más Ay perdón Te estoy estorbando Vean nada más Qué ricura Vean esto Ya no nos queda Otra que comernosla Aquí en el carro Pero bueno Lo importante Es comerla Romín En el carro Del carro Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llaman? Las mejores crepas de Coyoacán, ¿no? Las crepas de Coyoacán Las crepas de Coyoacán Búscanlas así Y ya en Coyoacán Hasta hay fila Sí, sí, hazla grabé Ya, ya voy Bueno, las dejo porque Aquí Elisac no me va a dejar Miren este pedazo A ver ¿Sí están ricas? Tenía Kinder bueno ¿Sí? ¿Están bien buenas, verdad? También dulcecitas Ellos también ricas Ya sabemos qué quieres, Isaac Ya lo sabemos ¿Me esperas? Sí Ah, bueno, pues espérame Este niño Desde hace mucho Ya tenía antojo De unas crepas así Las veía en Páinteres Y le hacía ¿Verdad? ¿Mamá? Ya voy Bueno, ya Vamos a seguir Quería que vieran La reacción de Alberto Es la primera que le doy ¿Mamá? Y pues Vean esta cosa ¡Ah! Vean esta cosa tan deliciosa Ni siquiera sé cómo cortarla Oh, qué rico Es un orgasmo de felicidad Oye, quieren hablar a mi hermano Espero les haya gustado Este tipo de vlogs La siguiente semana La siguiente semana Nos estaremos yendo Al World Trade Center A la expo boda También les estaré vloggeando Espero poderles vloggear Y pues Déjenme en los comentarios Si les está gustando Este tipo de videos Les reflejo un poquito Más o menos Cómo yo soy con mis amigas En otro ámbito Fuera de solamente Pues Hablarles de maquillaje Y esos temas Que a lo mejor les interesa De compras y todo eso Y pues bueno Me despido de ustedes Cuídense mucho Les dejo mis redes sociales Y las veo en el siguiente video Bye